Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, en esta ocasión estamos aquí de regreso en otro videíto más de Blue Archive en el cual estaremos haciendo una guía para principiantes o una guía sencilla para todos aquellos que sean jugadores nuevos o que apenas van comenzando, ok? En este caso lo que vamos a hacer es el modo Extreme que viene siendo la dificultad más accesible, entre comillas por las recompensas y también por la dificultad, ok? En este caso se pueden dar cuenta que Ghost a diferencia del modo Insane no tiene daño en específico es daño normal que podemos tanquear muy bien con cualquier armadura y su vida pues obviamente disminuye, además de que también las recompensas siguen siendo muy buenas, no? Monedas moradas, monedas doradas que realmente te darán pauta para grandes recompensas, no? Así que vamos a intentar esta dificultad con estudiantes obviamente que todos deberían de tener, verdad? Especialmente por aquellos que no pueden hacer el modo Insane porque no tienen tal estudiante o tal estudiante ilimitada o lo que sea Bueno, para eso es esto de video, no? Vamos a utilizar este equipo de aquí que se pueden dar cuenta trae consigo solamente estudiantes dos estrellas y obviamente dos, tres estrellas, ok? Las cuales son totalmente cambiables, ok? En este caso por ejemplo Haruna, Haruna la puedes cambiar por cualquier atacante de daño azul que tengas sea Asuna, sea Chise, sea Izuna, cualquiera Cualquiera que tengas, ok? Pero especialmente de daño azul puedes también cambiarla por daño en área si tienes a Hanako de verano, cualquiera otra cosa pero muy importante, daño azul para que obviamente podamos generar buen daño, no? Recomiendo estas que mencioné, lo que es Chise, Asuna o esta Izuna ya que te darán muchísimo con el daño para esta raid Después nos estaremos moviendo y protegiendo con esta Kotori especialmente me gasté todos mis reportes, ni siquiera la pude subir a nivel 90 así que espero les sirva esta guía ya que me quedé sin reportes, maldita sea pero bueno, ahí está esta Kotori que nos ayudará muchísimo a movernos y escudarnos junto a esta Yuka tanquearán todo el daño de lo que viene siendo esta raid, ok? El movernos es muy importante para poder obviamente generar buen daño y completar la raid así que es algo muy muy imprescindible y esta Yuka tanqueará todos los daños, es también muy importante porque tanqueará todos los daños de lo que vienen siendo las bombas que nos lanza Ghost y obviamente no recibirá mucho daño Aquí hay algunos cambios que pueden hacer como por ejemplo esta Himari va a potenciar a nuestra invitada la cual, bueno, la pueden cambiar por estas opciones por lo que viene siendo esta Akko, por lo que viene siendo esta Fuca de Año Nuevo o incluso cambiarla por esta Hare Campera o Arudress cualquiera de esas opciones es totalmente viable y aquí en este slot ya sea llevar un poco más de daño azul como Shiroko de Verano o lo que sea, ok? pero necesitamos llevar daño azul, es muy importante y claramente usaremos a Serina para curar a cualquiera de estas estudiantes que resulten gravemente heridas, ok? ya que posiblemente tú no tengas los accesorios que yo tengo en mis estudiantes y es por eso que sugiero muchísimo llevar a Serina para estarlas curando constantemente y por último, nuestra invitada claro que sí, lo único que tú necesitas conseguir es una Guacamo normal una Guacamo normal prestada de algún amigo, de algún aliado del club especialmente la mejor que tengan si quieren ver la mejor Guacamo que tienen disponible pues simplemente es aquí, van en Short, ponen Ataque en Filtro, Daño Azul y pues buscan lo que viene siendo a esta Guacamo es muy importante esto para poder generar buen daño vamos a llevar la de Ryan Gosling que viene siendo la segunda mejor ya tomamos prestada la de Akashi en el video anterior así que vamos a utilizar la de este Ryan Gosling y nosotros vamos a llevar a esta Guacamo en starting skills muy importante su estadística de soporte ahí la están viendo para que así podamos tanto aguantar más daño como también generar buen daño así como también el protegernos o curarnos, ok? esto es todo lo que necesitamos vamos a la pelea muy bien, aquí lo primero que vamos a hacer es con esta Guacamo y Himari vamos a aguantar 7 de energía vamos a dejar que Haruna y Guacamo despeje en su lado y cuando tengamos 7 de energía vean, pum, pum ahí está, esta combinación letal y bueno, si tienes buena aguanta en tus estudiantes puedes tanquearte el tren y con esta Serina bueno, nos va a estar curando, ok? ahí voy a dejar que esta Haruna use su habilidad básica y eso estaremos curando con Serina te pueden dar cuenta que también curó a esta Kotori y es por eso que Serina es muy muy importante, ok? vamos acá otra vez con esta Guacamo vamos con esta Haruna y esa es la combinación que vamos a estar haciendo ahorita mismo si ya nos vamos a mover con Kotori ya que no quiero que atropelle a todo mi equipo ya que solo puedo curar a 1 con Serina o 2 pero no a 4, ¿verdad? así que nosotros vamos otra vez a esperar 7 de energía con Guacamo la buffeamos y de nuevo con Haruna pum, adiós cuando tenga 50% de vida o bueno, 50% de vida ok, vamos a pasar a la segunda fase o tal vez no tal vez el maldito juego me dice mentiroso mentiroso bueno ahora vamos a identificar cuál es el Ghost verdadero por lo que veo es el de la derecha por las cartas que suelta si leyeron o vieron ahí la guía de Ghost dan cuenta que Ghost cada una de las copias saca unas cartas y el que saque cartas negras viene siendo el verdadero es así, muy fácil de cómo puedes obviamente descubrir cuál es el Ghost verdadero ahora vamos con esta Guacamo vamos a curar a Haruna bueno, a Guacamo mejor vamos a curar una pum y así, ¿no? es lo bueno de que nos tocó el Ghost de la derecha el Ghost de la derecha es muy bueno ya que con esta Kotori podemos reposicionarnos muy fácil y poder generar buen daño y ya con esta Haruna pum adiós ah, what? adiós ah, maldito sea, maldito timing pensé que le faltaba menos al pétalo de esta Guacamo pero bueno, tuvimos suerte si toca al Ghost de la derecha ya la hicieron realmente con esta Kotori podemos reposicionarnos muy bien y generar buen daño con esta Haruna y Guacamo vean, nada más con esta Guacamito prestada de Ryan Ghostly bueno, lo hicimos papilla a este Ghost y se pueden dar cuenta que con este equipo es muy, muy fácil y pues eso ha sido todo sobre lo que viene siendo la guía del modo Extreme se pueden dar cuenta que es un poco más sencillo especialmente por Kotori, ¿ok? Kotori principalmente la utilizamos para movernos en la segunda fase porque como tendremos tres Ghost más que nada a Guacamo y Haruna pues tarjetean al que esté más cerca que por lo general siempre es el del medio pero con esta Kotori sí tenemos suerte y nos toca al de la derecha como lo mencioné anteriormente uff podemos generar muy buen daño para posicionar bien a esta Guacamo y a esta Haruna y bueno, hacer nuestras rotaciones y obviamente destrozar rápidamente a este Ghost con este equipo realmente es muy, muy sencillo y realmente podrás obtener muy buenas recompensas si ves que no puedes aguantar el daño o no te alcanza el daño que no creo porque si tomas por estar una Guacamo el daño será igualmente lo mismo que lo que viste aquí en este caso puedes utilizarlo en el Hardcore que igualmente te da muy buenas recompensas mínimo en el Hardcore para que acepten estas monedas moradas y puedas farmear varias cosas en la tienda que recuerden podemos intercambiarla aquí en la tiendita de Angel 24 ¿cómo se llama? sí, Angel 24 ya sabía muy bien la cual, bueno aquí se pueden dar cuenta todos los fragmentos de estudiantes que podemos obtener los de Koharu y los de Asusas son los más importantes los de Hanako y Momoi junto a Ishtamaki también son los más importantes a obtener porque realmente te ayudan muchísimo en varias situaciones y después tenemos obviamente cualquier otro disco o libro material que necesites para poder subir a tus estudiantes que es algo muy importante para que las misiones se hagan más fáciles puedes hacer más daño puedes aguantar puedes curar y obviamente todo todo se haga más sencillo espero les haya gustado muchísimo esta guía espero les sirva una disculpa que la hayas subido un día después pero es que hay mucho trabajo por aquí y pues bueno le di prioridad a obviamente las dificultades más por así decirlo jugadas dentro del juego espero les sirva esta guía para todos aquellos que sean jugadores nuevos son estudiantes que literalmente deberías de tener en tu inventario y les digo también puedes cambiarlas por otras opciones mejores para hacerlo más sencillo ¿verdad? muchas gracias a todos en Spools y nos vemos en un próximo videito